Nunca pensé que pudiera al fin otra vez poner en un nuevo amor y mi fe. Aunque lo pague con el tesiño de mi vida, aunque convenga lo que tenga el sufrir, puedo jurar y creer que tú serás mi consentida, y que a nadie quiero tanto como a ti. Haz que contigo mi calvario se haga santo, y ya no me importa lo que digan los demás. Mi corazón se ha de quedar entre tus verazos, cuando al fin es el gran sabonía de la ropa. Puedo jurar y creer que tú serás mi consentida, y que a nadie quiero tanto como a ti. Más que contigo mi calvario se haga santo, y ya no me importa lo que digan los demás. Y mi corazón se ha de quedar entre tus verazos, cuando al fin es el gran sabonía, y de tanto amar.